¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la corondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste! Luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serán Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste fue decirnos adiós! Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti No sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No te hay que la fiesta del sí Hoy que siempre estás fuera conmigo Y yo llamo a vivir Conmigo Lo llamo a vivir En tu amor Levi Aquí 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 Gracias.